Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz, Alex arroba Paco Mola y en esta ocasión, y dado a todas las consultas que estoy recibiendo, os voy a enseñar la manera de adelantar la actualización a la nueva versión de Whatsapp que como podéis ver es esta que tiene los botoncitos abajo, esta que le gusta tanto a la gente, que han cambiado los botones de arriba lo han pasado a la parte de abajo y ya se parece más a la versión de iOS, creo que quieren hacer una unificación de estilos tanto para Android como para iOS, pues bueno, si queréis tener esta versión, estáis yendo al Play Store a ver si os llega la actualización y no hay manera, yo os enseño la manera de tenerla ya en vuestro Android, como descargar el APK, como instalarlo y como ponerlo en funcionamiento para que te aparezca esta interfaz, que aparte de la interfaz esta que es más chula, a mí me gusta más los botones abajo, pues también tiene la opción de que si clicamos en un mensaje que hemos escrito antes de 15 minutos pues le vamos a poder dar arriba a la opción, como podéis ver aquí, de editar el mensaje, ¿vale? bueno, pues queréis esta versión y tenéis, o sea, y estáis yendo en el Play Store y no os llega la actualización pues entonces os aconsejo que sigáis viendo el siguiente vídeo, venlo hasta el final y así no tendréis ningún problema a la hora de la instalación de la aplicación la aplicación original de WhatsApp, repito, original de WhatsApp, no vamos a por ningún mod original ¿lo quieres tener ya? Pues venga, adelante con el vídeo pues bien, pues tal y como les he comentado en la anterioridad del vídeo vamos a descargar la última beta de WhatsApp la más actual y la vamos, mira, ya que estamos con el Huawei Mate XS2 que es el desplegable, lo vamos a hacer así y así lo veis mejor bueno, vamos a ir a nuestro navegador web favorito vamos a clicar en él y aquí vamos a poner aquí vamos a poner APK Mirror vale, ya me sale ahí le damos APK Mirror esperamos que entre le damos ahí a la lupa que hay en la parte de arriba en la parte superior derecha y ahí donde pone Search pues ponemos WhatsApp WhatsApp y añadimos una B le damos a buscar y aquí en los resultados nos debería aparecer WhatsApp Beta ojo, que estaba para ahí abajo ahí está WhatsApp Messenger Beta vale, nos aparece aquí le damos vamos a ver veis que abajo pone que hay una una más avanzada bueno, le damos aquí a ver los APKs y aquí arriba al darle aquí a descargar 2.23.11.19 beta miramos las versiones que hay más para abajo 2.23.12.8 a ver comprobamos la versión 2.23.11 vale, pues tenemos una más nueva como veis aquí abajo está 2.23.12.8 le dais a la primera que os salga y cuando vais al canal que pone WhatsApp Messenger como podéis comprobar esta es la 2.23.11.19 y si nos vamos hacia abajo que salen todas las APK sale una más moderna sería 2.23.12 en vez de 11 8 pues le damos a esta vale, le damos aquí a esta vuelve a salir la pantalla ahí está ahora bajamos un poquito y le damos aquí una vez tenemos esta pantalla le damos a descargar el archivo vale, a mí me sale de nuevo porque ya lo tengo descargado nada, le vamos a dar para descargar una descarga completa muy rápida la conexión y bueno, una vez tengas esta aplicación descargada ya te puedes salir del ya te puedes salir del navegador y te vas a tu explorador de archivos vale yo tengo CX Explorer me voy a descargas y como veis aquí tengo la versión de WhatsApp la última que hemos descargado la que pone entre paréntesis 1 simplemente le damos si sale habilitar orígenes desconocidos le das para que te deje instalar a través del navegador vale o sea del explorador le damos a permitir y le damos a instalar ya hace su chequeo del propio sistema Android de si tiene algún virus o no pero tranquilos que es la versión original ya veréis como cuando abro la aplicación yo ahora mismo no tengo dos WhatsApp instalados vale le doy y como veis tengo un WhatsApp ¿por qué? porque ha actualizado tiene la misma firma o sea que la aplicación es segura es la beta del canal beta de WhatsApp que aquí en APK Mirror como todos sabéis es un repositorio de aplicaciones originales que podéis encontrar en el Play Store solo aplicaciones gratuitas como en este caso WhatsApp pues bueno tenemos la última versión de WhatsApp instalada la beta y cuando le damos ya debería aparecer esta nueva interfaz ahora la veis en modo digamos en modo ordenador en modo tablet porque he desplegado el Huawei Mate XS2 para que lo podáis ver mejor y aquí veis abajo los botoncitos como os he dicho antes vale aquí la comunidad Android 6 os invitaré a la comunidad Android 6 os dejaré un enlace para el que quiera entrar simplemente tenemos aquí el canal de anuncios por donde fijaros que ya está entrando está entrando gente al canal de anuncios donde está aquí bueno en teoría como hice la recuperación ayer no hay nada ahora está nuevo el canal pero bueno os invitaré para que entréis vale el que quiera entrar bueno si cuando habéis hecho eso la interfaz no os aparece o si tenéis la actualización pero sigue apareciendo la interfaz antigua lo que tenéis que hacer es iros a ajustes de vuestro Android vale os vais al apartado donde pone aplicaciones aplicaciones de nuevo y aquí dentro de aplicaciones buscáis Whatsapp simplemente con que pongáis la W ya me vale bajáis hacia abajo buscáis la aplicación de Whatsapp entráis dentro os vais a donde pone almacenamiento y aquí cogéis y vaciáis la memoria caché no borréis datos porque si no tendréis que volver a loguearos vale simplemente vaciáis la memoria caché le dais a vaciar memoria caché esto se hace fácil volvemos hacia atrás y detenemos la aplicación la detenemos vale y una vez hayas hecho eso te vas a la aplicación le das y al cargar os debería aparecer ya esta interfaz lo vamos a plegar el teléfono es que es espectacular el teléfono y ahí la tenéis vale si os saliera la aplicación que no hubiera sufrido cambios pues tenéis que hacer esto y como veis como todavía no han pasado 15 minutos desde que he mandado este mensaje pues al clicar sobre él aparte de salirme los emoticonos vale pues clicando aquí en los tres puntitos de arriba me sale la opción de poder editar el mensaje le damos a editar y veis como tenéis aparte de la nueva interfaz tenéis la opción de poder editar mensajes y ya no tenéis que estar pendientes de estar yendo al Play Store a buscar la actualización vale ya la habéis instalado de manera manual las siguientes actualizaciones que os vengan de la aplicación como es lógico serán actualizaciones superiores ya podéis actualizar tranquilamente de manera automática desde el Play Store que ya tenéis la versión nueva la nueva interfaz de WhatsApp con la nueva opción de editar porque hemos forzado la actualización bueno forzado no las hemos hecho las hemos hecho de manera manual y bueno pues nada espero haber respondido a las dudas que me habéis planteado todos los usuarios muchos usuarios me han llegado muchos Telegram a mi Telegram personal me han llegado muchas preguntas al grupo Androides de Telegram y bueno en un futuro espero que también me lleguen por aquí por WhatsApp os dejaré ahora el enlace para el que se quiera para el que quiera entrar en la comunidad de WhatsApp de Android 6 vale tenemos el canal de difusión que es por donde iré pasando pues los vídeos que subimos posts interesantes noticias interesantes aunque sean de otros sitios y tenemos el canal el grupo por donde todos vosotros podéis chatear y hacerme una pregunta o preguntar a la gente y entre toda la comunidad pues intentar conseguir esa solución vale podéis dar ideas para vídeos un montón de cosas os dejaré en la descripción del vídeo el enlace de invitación a la comunidad Androides la comunidad Android 6 en WhatsApp recordad que ya tenemos la de Telegram pues ahora os invitaré también a la de WhatsApp vale espero que os unáis todos y bueno pues lo dicho pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os haya servido de ayuda recordad que si es así dejar un buen like dejar o sea compartir vuestro dejar vuestro comentario compartir este vídeo con todos vuestros amigos ya que mucha gente dirá oye yo quiero la versión esa que tienes tú de WhatsApp tú que estás muy guapa pues compartís el vídeo que lo vea y que vea lo fácil que es en vez de explicárselo compartís el vídeo tío que es más fácil tú lo veis aquí encima dejáis aquí un view y encima pues eso decís que también le dé al like y que comparta el vídeo con todos los amigos que hagamos una cadena así que el vídeo se haga viral ¿os parece bien? y bueno y si todavía no lo habéis hecho como siempre os digo clicar aquí a la bolita hasta que sale y activáis la campanita para que os llegue todas las notificaciones de cuando subimos vídeos como este tuvimos una media de un vídeo al día de lunes a viernes así que contenido siempre interesante contenido de utilidad ¿dónde? aquí en Android 6 ¿con quién? con Paco Mola nos vemos en el siguiente vídeo buen fin de semana amigos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!